Otra copia en tu lugar Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar ¡Cablo, carajo! La quinta me la conciencia En esta cantina me vuelve a salir DJ Giovanni Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Como un ave que muere Como un sol que se apaga Hace unos días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti DJ Giovanni Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que el cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Así que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar DJ Giovanni El Vivo Mi cuerpo me pide cariño Las armas que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que si Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un besteo y te declaro La guerra se como ganarte Un besteo y te declaro La guerra se como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresare tu cuerpo a mi cuerpo Y veras lo que sientes Ametrallare tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Que misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Y te serás mi esposa Desbógate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo morar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes Buscando amor Te escuchaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Te sigo amor Es sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor solo conmigo Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo por el sentimiento DJ Giovanni Con lágrimas de mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde fui Lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé Y un día se cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandé tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo En vivo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Esta que me merece! ¡Ay! ¡Morena! ¡Suena, Matire! ¿Cuándo volverá ese cariño Ese que nos vimos ayer DJ Giovanni Tantos besos Sin olvido Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ese que me dice! No tengo ese amor Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaría Ay, amor 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 Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos que me diste, llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente, siempre yo los quedaré Aquellos días felices, nunca yo lo olvidaré Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste mi pasión que nunca te olvidaría Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Descubrí nuestro problema No fue fe, tu cuarentena era tu maldita madre De metí, llevo chinchera De metí, llevo chinchera Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado y joderme Es el nivel de tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Se dañe el diablo DJ Giovanni Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado y joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Me lleva el diablo Aquí está sonando Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y que te pones loca Y el inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el nueve once Y el nueve once De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Ah bueno Otro mensaje Que me envías al correo Despiertas la ilusión Continúa papi Continúa Que aún me amas Y aunque estés Con otro tipo Pronto volverás conmigo Dj Giovanni Me revisarán La realidad Empieza a brumar Teniendo explicación Ya eres feliz Cuando me mandas Pensaditos Es tu plan De ser amigo Hay amores Que dan paso a la vista Si eres el único remedio Lo aceptas Hay amores Que se logran superar Aunque te marquen Alguien borrará Las huellas Yo no cuento Con la suerte Ni el valor De aprobarte Como amiga Y que no juegas Si es que un día Yo te dejo De adorar Pues nos reiremos Pero hoy Sobran las penas Ayúdame a ayudar Mi amor Que no tengo Los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar Mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quieras Ay, ayúdame a ayudar Mi amor No puedo solo En este reto Por favor Ayúdame a ayudar Mi amor Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Las noches Las noches Tocar el cuerpo Por primera vez Por primera vez No puedo solo La mujer Viva Trujillo Que no me quiere ya Eso no lo puedo creer Ahora que yo te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Pero no es tarde Podemos volver a empezar Un nuevo amor Y así todo lo que yo te quiero más Y así todo puede cambiar Y así todo lo que yo te quiero más Mamá Hablas con ella otra vez Dile Que por ella Que por ella moriré Porque Tú me quieres ver El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tequila Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe DJ Giovanni Te voy a hacerme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo DJ Giovanni Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Yo te recono El corazón Volverá sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Anda, léjate de mí No vas a lamentar No voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos No te sorprendas Si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz No voy a negarlo Te amé con locura Y daba hasta la vida Por ti Por su emiso Tus maldades viví Si tú no tienes nada Que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Y ya No significas nada Para mí De qué forma Te lo voy a decir Te conozco Tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir Mi propia vida DJ Jovan El vivo ¡Viva! 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 Yo doy mi palabra Que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino Ya no lo decides tú No voy a negarlo Te amé con locura Y daba hasta la vida Por ti Por su emiso Tus maldades viví Si Y ya No significas nada para mí De qué forma Te lo voy a decir Te conozco Tú no quieres a nadie Egoísta Tú No tienes nada Que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Déjame vivir Mi propia vida DJ Jovan DJ Jovan Sonando fino otra vez El Movimiento Punto net Vivo Rodríguez Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda tenían el verdor del mar Solo con la mirada desprendía pasión Y esa boca roguiza reflejaba el amor Amor de mujer, ay amor Ay amor, ay amor DJ Giovanni Nunca podré olvidar como te llegué a amar Y esa boca sensual que no logro despegar aire en mí Ay de mí mujer, ay de mí Ay de mí, ay de mí Cuando miraba a tus ojos, tan verde como el mar Pues te quería abrazar Y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo aquí en mi corazón Tan solo con recordar tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual que no logro despegar Ay de mí, ay de mí mujer Ay de mí, ay de mí DJ Giovanni Gregorio López Jamás pensaste que era el mambo loco otra vez Desde que te conocí Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti DJ Giovanni Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Es que el amor da vida Es que el amor es felicidad Estoy aquí por el amor Gracias mamá Gracias papá Estoy aquí por el amor Gracias mamá Gracias papá Pero algo hoy me está pasando Que mi vida se está robando Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Pero estoy seguro Que si esa mujer se decide no era su amor Mi vida volvería a vivir Volvería a ser un hombre fuerte Valiente Valiente para seguir luchando Por el amor de los dos Pero me falta ese amor Ese amor que día tras día Va destruyendo a mi otro Y que me mata Por eso dice Que una flor Si me hago así marchita Y que un amor por amor Se muere Es que el amor da vida Es que el amor da felicidad Estoy aquí por el amor Gracias mamá Gracias papá Estoy aquí por el amor Gracias mamá Gracias papá Hoy mi corazón Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas De amor maravillosas Que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento Ya perdóname Que se van los días Que se van los días Vacío sin calor Sin calor Sin amor Mi vida Solo está el dolor Que no tengo fuerza Que no tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no tengo Es que no has notado Lo que yo te amo D.J. Giovanni D.J. Giovanni D.F.I.P.O. D.F.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I Bonita, adéjate de mí Vida, por favor, todo lo malo Mi amor no te hará daño, ya no dudes, vamos solo a amarnos Ya compartimos tantas cosas Mi amor, maravillosas, que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé, lo siento, ya perdóname Que se van los días, yo sin calor Sin tu amor no hay vida No se me está el dolor Que no tengo fuerza Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Que se van los días, yo sin calor Sin tu amor no hay vida No se me está el dolor Que no tengo fuerza Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Y no es que mi corazón te quiero Y mi dinero malgaste Y también el tiempo Lo tuyo es material Ropa fina, los diamantes y carteras Continúa, papi, continúa Mi amor no se lo puede por el precio Y tratarme como quieras Otra, papi, otra Ya te elegiré No compartiré Ni siquiera mis oiré Mi mujer ingrata Tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Tus besos son caros Y me has maltratado Ya pierde así, estés sin vergüenza Mi amor no fue mudo Y lo bonito se acabó Me dejaste a medias de la cuenta Tú te ves sin cara por el exterior Pero qué barato es tu corazón Es todo arromo y sentimiento Conocido mundialmente Como la ley de esta vaina Y es Miguel de la marge ¿Está en fe? ¿Está en fe? DJ Giovanni La última vez que sustento tus deseos Las ojeras que me ves Producto de tu exceso No te vuelvo a colmar de caricias Ni una noche pasera Por si acaso mandas una factura No me coja de sorpresa Ya te elegiré No compartiré Ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata Tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Tus besos son caros Y me has maltratado Chapear me asieste sin vergüenza Mi amor no fue mudo Y lo bonito se acabó Me dejaste a medio Se la cuenta Tú te ves sin cara por el exterior Pero qué barato es tu corazón Pero bueno Es que tú tienes que entender Que la belleza de la mujer Empieza por las uñas de los pies Y la del hombre por los bolsillos ¡Cállate! Será la última vez